Tengo conmigo la carta astrológica de Nicolás Maduro, quien nació en las fronteras entre el signo de Escorpión y Sagitario para el año 62. Y ocurre que él, aunque nació con esa influencia de Sagitario, sin embargo, tiene muchos planetas en el signo de Escorpión, lo que hace entrever que es un hombre extremista, radical, intenso, voluntarioso y apasionado. Su signo es el signo de Sagitario y la presencia de varios astros, acá bajo el signo de Escorpión, demarcan su extremismo. Shakira es toda una acuariana, nació bajo este signo el 2 de febrero y su sol de nacimiento se ha visto afligido en estos años anteriores, aunque ha tenido un cambio ostensible en torno a su vida sentimental. Pienso que este año 2016, dado que tiene o cuenta con la presencia de un par de astros como son Urano y el planeta Plutón, incidiendo sobre astros claves de su vida. Eso hace entrever que está en la apertura de un nuevo ciclo de creaciones. Es muy probable que saque unas canciones que tengan un peso enorme, unas composiciones que tengan un peso enorme. Sofía Vergara. Sofía Vergara nació bajo el signo de Cáncer y la incidencia de su signo se hace manifiesta en el día a día, en el sentido que es una mujer mágica, magnética, que tiene la capacidad de calar sobre el otro y de incidir sobre terceros. Lo único es que tiene muchos astros en los signos de los resentimientos y las emociones complejas, lo que le exige a lo largo de su vida encontrar los caminos para poder sanar sus cosas. James Rodríguez. James nació con dos astros en la misma longitud eclíptica, Júpiter y Marte. Esta amalgama de planetas en la astrología se llama la amalgama del deportista, solo que es la amalgama de la actividad, del dinamismo y de la suerte. No solamente le abre las puertas para la actividad deportiva, sino que muy especialmente le ofrece una suerte inusual y exquisita. Pero este par de astros se ven nutridos desde este año 2015, en cierta medida 14, por el planeta Urano. Y esa situación llega hasta el año 2017, que es donde él tiene su mayor realce, su mayor capacidad de proyección y una fascinación que tienen los seguidores por sus jugadas, por sus goles. Carlos Viven nació bajo el signo de Leo. Es un hombre que tiene la fuerza, el vigor, el valor, la energía y la interesa para poder caminar ante las nuevas oportunidades que la vida y las nuevas puertas que la vida le abre. Pero el planeta Saturno lo afectó en estos años pasados, especialmente 2014, finales del 2013, que fue un periodo de muchos contratiempos y dificultades. Por ahora, todo está de su lado. Pienso que está en un periodo más de asentarse, de acomodarse mejor, de fluir adecuadamente ante lo que la vida le plantea. Es un ciclo amable en el que se encuentra. Es lo que tiene que aprovechar es este primer semestre de 2016 para capitalizar. ¡Gracias!